Se agranda la familia de Matt Groening y Agustina Picasso. El creador de los Simpson y la artista plástica argentina recibieron ayer, precisamente en el Día del Padre, a Venus Ruth y Sol Matthew, la segunda pareja de mellizos para el matrimonio. Groening y Picasso ya son padres del pequeño Nesaniel, de cinco, y de las mellizas India y Luna, de tres, quienes nacieron en diciembre de 2015. Agustina comunicó la noticia desde su cuenta de Instagram, donde aprovechó para felicitar al flamante padre. «Feliz día al más increíble genio, artista, papá, amigo, payaso, gurú que jamás podría haber imaginado que existe. Gracias por hacer todo otra vez y crear dos más de tus magníficas creaciones», Venus Ruth y Sol Matthew, escribió la Argentina, quien vive con Groening en Los Ángeles con perfil bajo. En simultáneo, Camila Constantini, hija de Agustina y su expareja, Eduardo Constantini Jr., está atravesando su embarazo y espera a su pequeño, Vicente, para dentro de muy poco tiempo.